esto deftero es un victory solo esta proteta es mi take el dios que te le ha tocado el sniper a me, me lo sniper, traba tu ti a man a mu de mu headshot ¿se en brama? ¿que se en brama? me da me llenan ni importa no no oi 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 oh ¡Ah, mamá, mamá, mamá! ¿Qué pasa, Alana? ¡Hala, mamá, mamá, mamá! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa, Alana? ¿Qué pasa, Alana? ¿Puedo ver ese arma? como menin gun Oye, tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo, BN? Oye, solo lo que tienes. Tienes que verlo. Qué Dios, me cifo. Haga, a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Qunung! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.